¿Qué les digo? Está siendo un día inolvidable para mí, mágico. Es mi primera vez estando en el teatro, que de verdad digo, wow, se vuelve una cosa adictiva. El público, escuchar sus risas, sus aplausos, eso nos mantiene todo el momento al límite. Agradezco muchísimo a mis compañeros que de verdad me dieron mucha confianza y mucha contención desde el día uno, porque pues uno entra con muchos nervios. A Alex, por supuesto, nuestro director, que de verdad gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu dedicación, porque lo montamos él y yo solos y ya nos encontramos directamente aquí en el escenario, entonces fue un camino complejo, pero lleno de mucho aprendizaje. Gracias, Fran, gracias, Morris, por la oportunidad, de verdad que su pasión por el teatro hace que, bueno, uno se contagie y nos motive. Y bueno, rayadísima con mis padrinos, obviamente, dos amigazos guapos, talentosos, exitosos, que de verdad que hayan aceptado estar aquí esta noche con todos sus temas personales y profesionales que cada uno. Para visitar siempre está, por encima de todo lo demás. De verdad que lo agradezco de corazón, me confunde muchísimo. Me dieron también muchas corras y mucha seguridad de saber que están aquí, a todos mis amigos también por su apoyo, y al público que de verdad que me llega esta seguridad. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!